Namasté, soy Belén Ananda. Os hablo desde España y voy a contribuir a este evento con un poco de música, un poco de música sagrada que proviene de India a través de los mantras. Los mantras, como ya sabréis, son cantos sagrados, cantos devocionales a la Madre Divina y a las diferentes características y aspectos de la divinidad, representadas en las distintas ishtadevatas, los distintos dioses y diosas que conocemos a través de las tradiciones espirituales de India. Este instrumento que veis aquí se llama armonio y es con el instrumento con el que me acompaño para cantar mantras. Mantra significa calmar la mente, literalmente. Es decir, que son composiciones que además ayudan a que la mente deje la dispersión y enfoque, enfoque y esté en el presente y además se calme. entre en un estado alfa, se puede llamar, en un estado de relajación y en un estado de despertar hacia otra conciencia. Los mantras nos ayudan a entrar en otros estados de conciencia, en estados de conciencia más elevados del que habitualmente tenemos en la vigilia. Y los mantras nos ayudan a conectar de corazón a corazón, ayudan a que se abra nuestro corazón y a que podamos comunicar de corazón a corazón con los demás. Hacen un campo de energía, de armonía alrededor de nosotros y producen en armonía a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional dentro de nosotros. Por lo tanto, son cantos muy beneficiosos que además ayudan a elevar la energía y a elevar la frecuencia y la vibración en el entorno que nos rodea. Con los mantras contribuimos a que la vibración permanezca alta y a que nosotros mismos permanezcamos en una vibración alta. Algo que ahora mismo es muy importante que hagamos. Así que os invito a que cantéis mantras en vuestro lugar de residencia y a que difundáis los mantras, el canto, la música. La música y el sonido siempre son aliados de la felicidad, de la alegría, del compartir. Los mantras están escritos en sánscrito, en su mayoría los procedentes de India. Y el sánscrito es una lengua milenaria, una lengua que procede de los Vedas de hace unos 5.000 años. Y es una lengua que está construida de una manera que tiene una vibración muy poderosa, una vibración que hace que nuestras células vibren de otra manera. Por eso la construcción de los mantras en esta lengua hace que estos cantos sean algo, una herramienta poderosa, una herramienta de liberación, una herramienta que nos ayuda a conectar con campos de energía que están a nuestro alrededor pero que son inaprensibles para nosotros. Esos aspectos de la divinidad a los que en nuestra conciencia habitual no estamos habituados, no estamos al alcance de ellos. Y con los mantras podemos entrar en esa conciencia y podemos entrar en esa vibración. Por ejemplo, si cantamos a Ganesha, que es el dios de cabeza de elefante, entramos en comunión con su campo energético. Es la representación de la energía más apegada a la tierra, de la energía que está muy relacionada con el primer chakra. Y también con la alegría. Ganesha es un ser muy alegre, muy jovial, le gusta mucho bailar, le gusta mucho la música. Estas divinidades son representaciones de esos aspectos de la divinidad como unidad, que de esta manera se acerca a nosotros y de esta manera nosotros podemos comunicarnos con esa vibración y podemos llegar a ella y podemos integrarla. Cuando cantamos mantras en conjunto, en grupo, se produce una armonía, una alegría, una comunión, una apertura de corazón y un estado de ser desde el corazón y desde la belleza y desde el ser divino que cada uno lleva dentro. ¿Qué más os puedo decir de los mantras? Pues que lo más importante es que lo escuchéis y que si sentís esa vibración dentro de vosotros y sentís ese gusto por cantar el nombre divino, pues que lo hagáis en vuestro entorno y que difundáis el nombre de la Madre Divina por todas partes y así entre todos vayamos abriendo corazones. Este es el Bhakti Yoga, el Yoga de la devoción. Y en la devoción lo único que cabe es rendirse a los pies de la divinidad con humildad y recibir su gracia. Bueno, voy a cantar unos cuantos mantras para vosotros y bueno, espero que los disfrutéis. Este primer mantra está dedicado a Durga y a Kali. Durga es una divinidad guerrera, es una madre compasiva, una madre que no juzga, una madre que acoge, sea lo que sea que haya hecho el hijo, siempre está ahí cuando la llamamos. Y Durga está para disipar nuestros miedos. Kali, por su parte, es un aspecto de la divinidad más iracundo, más feroz. Kali actúa con compasión, pero desde la fiereza, desde la dureza de eliminar y destruir lo que ella sabe que no te conviene para que puedas construir algo nuevo. Kali actúa con compasión. Jei, Jei, Virida, Mata, Shreem, Namunama, Shreem, Namunama, Shreem. Jei, Jei, Virida, Mata, Shreem, Namunama, Shreem, Namunama, Shreem, Namunama, Shreem, Jei, Jei, Virida, Mata, Shreem, Namunama, Shreem. Jei, 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 Je es un avatar es la representación de la conciencia divina en la tierra es una energía joven, jovial divertida es una energía poderosa pero desde el juego incluso a veces desde desde la la burla y el juego para para hacerte entrar en caminos donde te des cuenta de hasta donde puede llegar tu mente a equivocarte y Krishna juega mucho con eso también junto con Rada que su enamorada representa el amor verdadero Krishna y Rada son la pareja por antonomasia aunque luego Krishna tiene múltiples gopis que son mujeres que le adoran pero que también tienen su vida su vida su vida personal y su vida de familia bueno pues aquí está Krishna que le adoran que le adoran No, no, no. 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 No, no.